El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, informó de varias medidas para regular la actividad de los grupos de animación, entre ellas se prohíbe la entrada a cualquier estadio del fútbol mexicano a las personas que sean responsables de generar violencia en un partido. No se permitirá el acceso a los grupos de animación visitantes. Los clubes deberán generar una identidad por cada uno de los miembros de animación, esto para poder ingresar a la zona destinada para ellos. Aquí no habrá acceso para los menores de edad y el número de personas registradas será limitado de acuerdo al reglamento. Mikel Arriola agregó. El manejo de los grupos de animación dentro y fuera del estadio será por parte de las autoridades estatales, municipales y o públicas, quedando prohibido que los operativos sean con elementos de seguridad privada. Se ratifica que los clubes no podrán dar ningún tipo de apoyo a los grupos de animación. El club que sea sorprendido tendrá como sanción en automático deportes, noticias RTQ.